ahí puse a grabar, me voy a olvidar aquí tenemos tres sumatorias sumatoria de fuerzas en X sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de torque que era el otro, torque en Z igual a Z eso es lo que se me tiene que cumplir para que un cuerpo esté en X entonces les dice que calculen la tensión en cada cable de las siguientes figuras, lo que vamos a hacer es esta recuerden que cuando yo estoy con tensión me voy a acercar un poquito más para agrandarlo cuando yo tengo tensión yo voy a tener de un lado la tensión y del otro, al igual que teníamos en las aplicaciones de ley de Newton yo tengo la tensión como aquí yo tengo el peso esta tensión tiene el peso por lo tanto va a estar acá ¿sí? lo que sí la soga no es pasando ¿está claro? la soga no es pasando y no se caería o sea, acá es como que yo tengo un cable colgando y tengo otro cable atado a la pared así que aquí yo voy a tener una T1 aquí voy a tener T1 también aquí voy a tener una T2 aquí voy a tener una T2 aquí voy a tener W el peso estamos hasta ahí una de las particularidades que necesitamos siempre hacer en esto es hacer el diagrama de cuerpo libre es decir el diagrama de cuerpo libre no es de todos los cuerpos sino en sí del cuerpo uno es el este está colgando la caja y el otro es el de la barra este punto vamos a tener dos diagramas de cuerpo libre el de la barra pero en este punto y este porque son todas fuerzas aquí concurrentes la fuerza del cable llega a este punto la fuerza de la barra llega a este punto y la de este cable llega a este punto entonces todas las fuerzas como son concurrentes voy a tomar ese punto como un diagrama de cuerpo libre ¿sí? como son fuerzas concurrentes una particularidad es que no se me van a generar ¿qué cosa? momento ¿cuándo tengo momento? en este caso por ejemplo sí tengo momento porque la briga acá está tampoco no, acá no voy a tener momento aquí sí voy a tener momento porque si se fijan las fuerzas todas las fuerzas que intervienen no concurren a un punto es decir es decir la fuerza de esta soga la fuerza de esta soga el peso de la barra y el peso del mono ¿van a concurrir a un punto? no no en infinito digamos o sea imposible entonces este caso este caso no me da la posibilidad de tener un diagrama de fuerzas concurrentes entonces cuando yo tengo casos donde las fuerzas no son concurrentes yo tengo que plantear las tres ecuaciones la sumatoria de fuerzas en X en Y y en Z pero cuando las fuerzas son concurrentes como este caso este caso por más complicado que parezca es lo mismo o este caso fíjense que todas las fuerzas ¿por dónde pasan? esta llega a este punto esta llega a ese punto y la fuerza de la barra llega a ese punto es decir que todas concurren a un punto exactamente no sé quién lo digo entonces al concurrir todas las fuerzas ¿se puede generar torque? ¿momento? ¿o la cochinada de palabra torca esa? no no porque no hay distancia no hay distancia exactamente porque pasan por su ¿cómo se decía? por su eje una particularidad una particularidad una particularidad gracias a la segunda ley de Newton es que yo voy a tener momentos siempre y cuando yo tenga otra fuerza es decir yo tengo una viga y le aplico una fuerza F acá este cuerpo esta línea ¿está sometida a torque? sí ¿por qué? no si no tiene ningún punto de aplicación tengo ese punto de aplicación pero se va a desplazar ¿cuándo aparece torque? por la segunda ley la tercera ley de Newton cuando aparezca una reacción una reacción o una fuerza igual y sentido contrario que es lo que se conoce como cuple ¿qué es una cupla? es un sistema de par de fuerzas paralelas antiparalelas podríamos decir que entre ellas hay una distancia es decir un sistema nulo resultante nulo pero que me provoca un giro un momento de torsión o torque ¿sí? es decir cuando yo necesito aplicar torque yo aplico una fuerza pero de otro lado tiene que aparecer esta cupla una fuerza igual y sentido contrario a la que yo estoy aplicando para que se genere este giro caso ejemplo rueda del auto voy a aflujar un tornillo pongo el manguito o la la llave del acto ¿sí? ¿qué es lo que hago? se me había perdido la llave la 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 se me ha perdido esa llave y después no saben qué hacer ¿yo le aplico una fuerza acá o no? en este extremo y le genera un torque a la a la a la a la rueda o no ¿qué? ¿qué es gracias a ¿a quién? ¿qué es lo que vimos en el primer ejemplo? r ¿sí? el torque que se genera es igual a ¿a quién? a r vectorial f pero ¿qué pasa? que esto es pura y exclusivamente se puede llegar a hacer porque en el punto en el tornillo ¿qué es lo que hace el tornillo? me está generando el libro le llama normal nosotros le llamamos reacción el tornillo me está generando una fuerza igual y sentido contrario o sea una normal si seguimos la nomenclatura del libro una normal igual a menos f porque si no si no se pone no se opone con esta normal la llave se iría hacia el piso ¿o no? que es lo que muchas veces pasa se escapa la llave y se va hacia el piso porque pierde la posibilidad de la tuerca de brindarme esta normal hacia arriba ¿sí? si no yo puedo aplicar y usar que no voy a necesitar que es un poco más seguro es usar lo que se conoce como una llave cruz agarro la llave cruz la pongo sobre la tuerca ¿sí? y lo que hago es le genero una fuerza así y otra fuerza así con las dos manos aquí lo que estoy haciendo es un par una cuba es decir que siempre que yo vaya a hacer un torque cuando yo aplique la fuerza en un extremo la fuerza ¿cómo? ¿cómo? ¿sí que me dijeron? no profe alguno se le activó el micrófono y se ha concluido con usted si cuando yo tengo le aplico una fuerza en un extremo en algún lado del cuerpo de la barra tiene que aparecer otra fuerza igual y sentido contrario a ella para que se me genere el torque si no no lo puedo aplicar ¿está claro? por el principio de acción y reacción para que solamente rote la llave lo que tiene que pasar es que tiene que haber una fuerza extra que se oponga a esto bien lo del parcial si es el sábado 17 calculo que va a ser igual que el otro las 10 de la mañana unidad 8 9 10 y 11 ¿se entendió esto? quería que les quedara claro conceptualmente el torque aparece gracias a que cuando volviendo a mi ejemplo original cuando aparece una normal igual a este del otro lado es que ahora si el cuerpo solamente va a rotar si no va a ser una rototraslación básicamente volviendo a mi ejercicio entonces si hago el diagrama de cuerpo libre este punto y este cuerpo yo voy a tener la fuerza del puntal de la fuerza del puntal es la que me va a soportar la tensión 2 y la tensión 1 si y la F y después el otro diagrama de cuerpo libre con este punto y el otro diagrama de cuerpo libre lo dibujo acá al lado es este de abajo que voy a tener el peso y de 2 si entonces yo voy a tener que hacer una división donde de un lado voy a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0 porque no tengo nada sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de torques en Z igual a 0 y no tengo torques acá porque son fuerzas concurrentes igual que fuerzas en X no tengo lo único que tengo son fuerzas en Y que va a ser menos W más T2 es decir que T2 va a ser igual a W o sea que aquí ya obtuve la primera variante entonces ahora yo puedo resolver este sistema de fuerzas porque antes yo tenía tres incógnitas con dos ecuaciones que puedo plantear no lo podía resolver sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y de torques no tengo lo escribo pero sumatoria de torques en Z es igual a 0 no tengo lo único que yo tengo son torques en perdón sumatoria de fuerzas en X voy a hacer acá sumatoria de fuerzas en X igual a ¿quién? a menos T1 más F fíjense que si acá tengo 30 grados aquí yo tengo 30 grados aquí por el coseno de 30 aquí yo tengo 30 grados exactamente F por el coseno de 30 el mayor de los problemas de equilibrio es trigonometría básicamente y después tengo sumatoria de fuerzas disculpe la pregunta sí ¿y lo mismo para el coseno de 110 grados? sí pero no le podés poner el signo en realidad no porque es 30 grados porque está apuntando en el primer cuadrante o sea si yo hago el diagrama no es 110 grados en este caso donde está otro color si yo hago el sistema de referencia que no lo hice muy mal lo mío yo tengo y yo tengo x yo tengo y y x si te fijas la componente en idf es positiva va hacia allá apunta hacia allá yo lo podría poner acá tranquilamente y fíjate que las componentes son positivas es decir que está en 30 grados igual 210 grados no porque no está como les digo no está si fueran 210 grados esta flecha debería estar acá girando ahí sí serían 210 grados porque la componente es negativa pero en este caso esta fuerza está apuntando hacia allá si sino que la dibujo donde está puesto el punta pero si se fijan está apuntando hacia el positivo de las x y hacia el positivo de las y la fuerza de la fuerza la entendí por muchas gracias mira entonces después voy a tener menos de 2 más f por el seno de 30 grados igual a 0 y ahí díganme cuánto vale f y cuánto vale t1 fíjense como calculando la fuerza F es más grande que el peso por la ubicación y la tensión 1 fíjense que es mucho más grande que T2 73% más grande es muy en la parte estática es muy importante cuando fijamos una carga o estamos elevando una carga saber qué le está pasando a cada uno de los componentes porque si bien yo supónganse W ahora es 1000 kg o 10.000 N quiere decir que la barra va a estar soportando como mínimo 20.000 N y el cable que está soportando para que no se caiga por acá abajo está soportando 17.300 N es mucho más grande más carga están soportando una carga mayor a la carga que están levantando ¿sí? ¿cómo harían esto? a ver este que está acá ¿cómo lo harían? ese profe tiene un solo sistema uno y el cuerpo o sea uno en el punto superior de la barra fíjense ¿qué diferencia hay entre este entre este que tiene acá y este y que la tensión la tensión esa que está a 30 grados en vez de estar a 90 en vez de estar así claro está así está bien hacia abajo y el puntal está haciendo las fuerzas hacia arriba básicamente no cambia mucho si se fijan es decir si lo planteo voy a tener sumatoria acá voy a tener otra vez de 2 T1 y tengo F ¿sí? aquí se hago el diagrama de cuerpo libre va a ser el mismo que este y el diagrama de cuerpo libre de este punto T1 en vez de estar así va a estar así para abajo ¿sí? no va a cambiar mucho mi diagrama de cuerpo libre lo voy a tener sumatoria para T2 va a ser igual a W es lo mismo ¿sí? este cuerpo es lo mismo y después tengo sumatoria de fuerza en X llamémosle para el punto A este va a ser el punto A sumatoria de fuerza en X va a ser igual a ¿a quién? a 0 y es igual a quién a menos T1 por el si acá tengo 30 grados aquí tengo 30 grados ¿sí? si aquí tengo 30 aquí yo tengo 30 grados ¿sí? es decir menos T1 por el coseno de 30 grados más F por el coseno de 45 grados sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 pero y es igual a quién a F por el seno de 45 grados menos T2 menos T1 por el seno de 30 grados ¿sí? ¿qué es lo que les pasa ahora para resolver estas ecuaciones? ¿que lo pueden hacer de manera directa igual que reciben? ahora tenemos más incógnitas ¿o no? siguen teniendo las tres incógnitas el mes que ahora se complicó porque T1 te metió en la ecuación de Y recién no estaba en la ecuación de Y es decir que ahora ¿qué es lo que van a tener que hacer? o un sistema de ecuación o sustitución despejar T1 y T1 lo meten acá y de ahí despejan y calculan ¿sí? ¿qué van a decir? T1 va a ser igual a ¿quién? a F por 0.707 que es el coseno de 45 grados menos W todo eso dividido 0.5 el seno de 30 grados ¿sí? es decir que T1 vale 1.414 por F menos 2W ¿sí? profe ahí en ese ejercicio nos dice que el puntal también tiene un peso de W uy bueno lo hago así después le metemos el W ¿sí? ya lo lo trasladamos quiero que entiendan el concepto después le metemos en el puntal ¿sí? quiero que entiendan que ahora desprecio el peso del puntal y después lo metemos entonces ¿ahora qué van a tener que hacer? tenemos esta ecuación y ¿qué voy a hacer? agarro esto y lo reemplazo en T1 ¿sí? y ahora me queda todo en función de quién de F ¿sí? y pueden calcular F y con F después calculante 1 ¿se entendió? pero que en ese caso también tendríamos que dibujar dos sistemas de cuerpo libre ¿no es cierto? ahora ¿entendieron esto? y ya metemos ahora el peso del puntal quiero que no, igual sin el peso del puntal o sea con el peso de la caja solo para sacar la T2 claro por eso les dije que empecé así les dije que el cuerpo esto es igual que el anterior es lo mismo que tengo acá ¿sí? tengo W y tengo T2 por eso sale esto sale de acá de ahí sale que es lo mismo ¿sí? sí profesor también no lo he escuchado bien ahora vamos a hacer lo vamos a hacer de la manera que pide el libro que ahora cuando es vamos a dibujar la otra manera ahora lo vamos a hacer teniendo en cuenta el peso ¿sí? teniendo en cuenta el peso del puntal como les dije recién vamos a tener la tensión así la tensión así la tensión 1 ¿sí? pero ahora ¿qué pasa? como tengo estas fuerzas son concurrentes ¿es un sistema de fuerzas concurrentes esto? no no es decir que ahora sí o sí necesito ¿quién? sumatoria de fuerzas en X igual a 0 sumatoria sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de torques en Z alrededor de un punto cuando resolvamos este tipo de ejercicios lo que yo necesito siempre es tomar un punto que me anule la mayor cantidad de incógnitos ¿sí? ¿qué quiero decir? es que en este punto el puntal va a ser una fuerza así una normal una reacción es decir que tengo esta incógnita y esta incógnita ¿sí? en cambio si yo tomo este punto ¿cuántas incógnitas tengo? una ¿por qué? ahí lo aclaro si yo hago el diagrama de cuerpo libre para hallar T2 de la caja al otro tengo T2 aquí tengo T2 ¿sí? aquí tengo T1 si hago el diagrama de cuerpo libre de la caja aparte yo voy a tener el peso y T2 entonces T2 aquí veo que S igual a W ¿sí? el diagrama de cuerpo libre de entonces si ahora el diagrama de cuerpo libre de la barra yo voy a tener la barra otro color acá voy a tener la normal o la reacción del puntal ¿sí? aquí voy a tener W ¿sí? aquí voy a tener W y aquí voy a tener T1 ¿sí? ¿lo ven? a este le voy a llamar el punto A y a este le voy a llamar el punto B a esto se reduce todo este libro ¿está claro? ¿está ahí? ahora lo vamos a resolver teniendo en cuenta el peso propio ¿sí? 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 ¿qué es lo que voy a hacer entonces? voy a plantear mi sistema de ecuación sumatoria de fuerzas en X igual a quién a T1 menos T1 más la normal en X ¿sí? la normal del pivot sumatoria de fuerzas en Y es igual a quién a menos W menos W ¿sí? menos W menos W más la normal Y acá que está aplicada acá Profe ¿esas dos menos W serían distintas o no? No también tiene peso W te dice la caja pesa W y el puntal pesa W Ah ya te está aclarando de que tienen el mismo peso Exactamente entonces lo hago respecto ¿sí? Yo le preguntaba si una era de la caja y el otro era del puntal eso lo que le quería Sí son distintos pero tienen el mismo valor por eso los puedo sumar Buenísimo ¿sí? Y después hago sumatoria de torques en Z respecto del punto A del pivot siempre les conviene para eliminar estas dos incómodas ¿sí? Entonces ¿qué voy a tener? si aquí tengo 30 grados aquí yo tengo 30 grados también ¿o no? y lo que me falta definir básicamente no sé si lo dicen en el mismo lado no lo dice pero lo vamos a suponer para realidad lo vamos a hacer genérico es que el pivot tiene una longitud de L ¿sí? ¿sí? si, si si no no podríamos sacar el torque exactamente estoy suponiendo que tiene una longitud L ¿qué es lo dibujar tan feo pudiendo dibujarlo un poquito más bonito? aquí tengo la flechita de otra esto es el ¿sí? entonces ¿qué voy a tener? ahora sí voy a tener ah y recuerden el sentido de giro que el antihorario era el positivo de acuerdo a lo que indicaba el libro ¿sí? para seguir la convención de signos internacional entonces ¿qué voy a tener? como el primer peso W este se lo va a hacer girar para abajo va a ser menos W menos W por L sobre 2 por el coseno de 30 grados ¿sí? menos W por L por el coseno de 30 grados más T1 por L por el seno de 30 grados ¿sí? ¿está ahí me siguen? uy sí pero bien el torque es positivo porque este me lo está haciendo girar en sentido antihorario el torque respecto del punto A me lo está haciendo girar en sentido antihorario por eso es que queda positivo T1 entonces aquí puedo despejar L perdón ¿qué? ¿de dónde salen los 30 grados? o sea el coseno 30 acá acá tengo 30 grados y por lo tanto acá tengo 30 grados como esto vale L el brazo de palanca que hay entre el punto A y W ¿sí? estos son los dos brazos de palanca las menores distancias entre el vector fuerza y el punto A esta distancia es el brazo de palanca por eso es que L sobre el peso del pivot va a estar a la mitad L sobre 2 ¿sí? por el coseno de 30 grados porque acá tengo 30 grados ¿sí? está bien profe gracias de nada entonces aquí me va a quedar T1 por bueno copio todo esto esto le cambio el signo de nada y esto todo esto es igual a 0 ¿sí? entonces aquí me queda paso todo este término lo negativo lo paso del otro lado ¿sí? y me queda positivo después en todos tengo L ¿sí? en todos aparece L por lo tanto lo voy a tachar L se va se va L se va L ¿sí? el seno de 30 acuérdense que es 0 5 entonces aquí obtengo que T1 es igual ¿a quién? y profe sería W por 0,5 por el coseno de 30 más el coseno de 30 eso también se puede simplificar no, lo tenés que sumar sería 1,5 por el peso por el coseno de 30 o sea el coseno de 30 es 0,86 no sé cuánto más acá te queda 0,5 por 0,86 más 0,86 acá factor común W claro sí, eso está diciendo 0,5 más el coseno de 30 es 0,43 que quedas entonces 0,43 más 0,86 no sé cuánto ahí le digo sí 0,86 6 0,2 5 bien 0,86 6 o sea que te queda acá 0,43 3 por 2 todo esto te queda 2,6 por W este 1 es 2,6 veces W frente a recién se acuerdan que era 1,73 1,73 recién era 1,73 ahora 2,6 pura y exclusivamente porque el puntal es muy pesado ¿sí? se me incrementó un poco porque el puntal es muy pesado ¿dudas hasta acá? profe en el parcial de esta unidad que entraría en el ejercicio así ¿cómo sería? la verdad pueden ser de esto o variado acuérdense que ahora es es múltiple es aleatorio o sea que vamos a cargar ejercicios de todo tipo ¿qué les puede tocar? no sé con este ejercicio yo tengo una viga de 150 newton aquí voy a tener los 300 newton directamente como lo vi recién y aquí voy a tener la tensión sí y aquí voy a tener la tensión un T ¿sí? entonces ¿cómo plantearía esto? y aquí tendría la normal aquí tengo la normal o reacción vertical y una reacción horizontal en X que es lo que planteamos recién ¿sí? ¿cómo resuelve esto? como vamos a resolver todos los ejercicios de equilibrio sumatoria de fuerzas en X igual a 0 sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de torques en Z respecto al punto A igual a 0 ¿sí? es decir aquí yo voy a tener el punto A lo voy a seleccionar acá al punto ¿sí? tengo la normal en Y la normal en X y tengo la tensión ¿qué va a pasar con la tensión? la tensión yo la puedo descomponer en dos vectores ¿sí? es decir la puedo descomponer en un vector en X y un vector en Y y una T ¿sí? lo único que necesito hallar es este ángulo ¿sí? ¿cuánto va a valer este ángulo? 36,9 debería valer sí, pero entonces yo voy a tener sumatoria de fuerzas en X ¿qué tengo? menos T por el coseno de 36,9 grados para allá esta más la normal X después tengo sumatoria de fuerzas en Y ¿a quién tengo en Y? a la normal Y más Ti más Ti menos 150 N menos 300 N ahora sí le podemos poner valor y después sumatoria de torques va a ser igual a quién a cero y ¿qué voy a tener? a menos cientos acuérdense que vamos a tomar el sentido antihorario positivo por una cuestión de convención más que nada así que les queda menos 150 N por 2 metros menos 300 N por 4 metros ¿la normal en Y les va a generar momento en A? no no ¿la normal en X? ¿la normal en X? en A tampoco debería generar momento ¿y la tensión X le va a generar momento? no solamente la tensión en Y exactamente es decir que les va a quedar más T por el seno de 36.9 grados para ya calcular T ¿sí? por 4 metros ¿sí? esto es T T es igual a T por el coseno de 36.9 grados bien ¿cuánto vale T? ¿no? ¿sí? 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 T entonces vale 624.6 N, bien, despejando de acá. ¿Y cuánto vale la normal X y la normal Y? Que son las fuerzas que genera la pared, ¿sí? Al puntal. Profe, la normal en X tendría que ser 499,48 N. Y es 624 por el coseno de 36,9 grados. Claro. ¿400? 99,48 N. Y la normal Y. 174,6 N. Todo esto, ¿para qué sirve? ¿Sabes qué piensan? ¿Sirve para algo calcular la normal X y la normal Y? Sí, para ver cuánto tiene que soportar ese punto. Es decir, esta parte estática tan particularmente media tonta, digamos, que tenemos acá, es lo que a mí me va a permitir saber, cuando yo calcule la pared, o sea, no yo, mi ingeniero civil calcule la pared, es decir, yo le tengo que estar transmitiendo, o el haber calculado, ¿qué carga está soportando la pared acá? ¿Por qué se le puede fisurar? O sea, ustedes tienen un muro alto y le apoyan algo acá, y acá además lo está tirando, el pobre muro se está deformando. ¿Sí? Y el muro hace algo así, podríamos decir. Va a hacer algo así el muro. No se ve el muro porque es muy fuerte, pero... Si lo hiciéramos de un material liviano, esto en vez de ser un muro fuera un caño, y yo tendría que estar dimensionando el caño. Estas cargas a mí me permiten determinar qué le está pasando al caño para poder calcularlo. ¿Sí? Entonces, es muy importante la parte estática, y se van a tener que acostumbrar hasta el final de esos días, para calcular esto. Esta es la parte más básica. Si yo no sé calcular esto, ni esto, ni esto, o sea, ni la tensión, no sé qué le va a pasar al muro, por lo tanto, se me va a poder caer, se me va a poder roncar. ¿Sí? ¿He aplicado alguna fórmula mágica en los ejercicios anteriores? Ninguna. Hoy he aplicado las tres ecuaciones de equilibrio, solamente, fíjense, el equilibrio que estamos aplicando acá, hemos metido la unidad 5 con la unidad 9. ¿Sí? Tenemos, les dice que una varilla de 240 N y 3 metros de longitud, sostiene una porción horizontal con dos cuerdas. La cuerda izquierda forma un ángulo de 150 grados con la varilla, y la derecha forma un ángulo de un mono de 90 N, cuelga inmóvil a 0,5 metros. calcule el ángulo y la tensión de la cuerda. ¿Sí? Eso le faltó, pero bueno, eso es lo que se pide en este ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Diagrama de cuerpo libre. Tengo la barra, ¿qué más tengo? Tengo la tensión 1, tengo la tensión 2, en el medio de la barra, tengo los 240 N, y aquí tengo el mono. ¿Sí? Aquí tengo 90 N, aquí tengo T1, ya vemos D, y aquí tengo 0. Acá les dice que es el ángulo T, y acá les dice que tienen 150 grados. Para resolver esto, nuevamente caemos en nuestro amigo Newton. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, y es igual a quién? A menos de 1 por el coseno de 30 grados, que si acá tengo 150, me van a quedar 30 acá abajo, o, seguramente ya me lo están por preguntar, ¿pueden usar los 150? Sí, lo pueden usar. O sea, estos son 30 grados. La única diferencia es que si usan los 150 grados, el signo este no lo ponen y solamente le queda el signo 150 grados. ¿Sí? Porque el coseno de 150 ya les va a dar el signo. Nada más. Más de 2 por el coseno de T. ¿Sí? Luego tengo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. No dudo ustedes, solamente que leo los pensamientos. Son siempre las mismas preguntas. Imagínense que llevo explicando este tipo de ejercicio de física 1 estoy desde el 2015. Y de estabilidad estoy ayudando desde el año 2008. Así que imagínense explicando este tipo de ejercicio. Así que puedo adivinar y adelantarme a varias preguntas. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué van a tener? En Y, perdón. Van a tener T1 por el seno de 30 grados más T2 por el seno de tita menos 240 N menos 90 N. ¿Sí? Y después ¿qué tengo? Sumatoria de torques tengo tres incógnitas por lo tanto no puedo hacer nada. Sumatoria de torques en Z ¿Sí? Respecto del punto B lo voy a hacer ahora. ¿Por qué? Porque es donde más incógnitas tengo. En el punto B no sé cuánto vale este 2i pero no tengo el ángulo tita en cambio acá sí tengo el ángulo. ¿Es claro? Más que nada. Entonces sumatoria de torques en Z respecto del punto B igual a 0 ¿Y es igual a quién? A 90 N por 0.5 metros positivo porque ahora fíjense que este me lo hace en sentido antiorario más 240 N por 1.25 metros menos T1 por el seno de 30 grados por 2.5 metros ¿Es 1.25 metros? Sí O 1.75 Ah no 1.5 es perdón Claro Es 3 metros de longitud Es que vi el 2.5 Mala mía presten atención Está bien es 1.5 y es por 3 metros ¿Está bien? Gracias por la aclaración Son 3 metros Entonces aquí puedo despejar cuánto vale T1 ¿Ten? ¿Ten qué? ¿Ten qué? ¿Ten qué? Profe, a mi T1 Me dio 270 newton clavado Puede ser 270 newton Después yo voy a poder calcular T2X Que va a ser igual a T1 por el coseno de 30 Y T2I Va a ser igual a 350 menos Newton menos T1 Por el seno de 30 Y con estos dos La tangente de tita Bueno, voy a poner FI Es muy complicado escribir El tita La tangente del ángulo Es igual a T2I Dividido T2X Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 T2X, 233, bien. T2Y, 215 y el ángulo, 40. ¿Les dio eso más o menos? Sí, profesor. Bien. Fíjense, porque los viernes suelo hacer las cosas mal, siempre. No es mal que los parciales son los sábados, antes yo tomaba los parciales los días viernes. Menos mal. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Como verán, repito y se los voy a volver a repetir, y el que esté en electromecánica el año que viene, espero que nos veamos, presencialmente, no virtualmente. Todo a la parte estática se resuelve con estas tres ecuaciones. ¿Sí? O si son en el espacio, más ecuaciones. Pero siempre estamos hablando de esto. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de T. Yo se los explico. ¿Lo entendieron? Sí. Entonces, bueno, ahora nos vamos a tomar un recrédito y enseguida van a hacer ustedes un ejercicio. Si quieren, lo van haciendo. Ustedes. No yo. Que cada vez que yo hago un ejercicio el que aprendo soy yo, no ustedes. Está bien, bro. Sí. Pero está bien. Vamos a hacer el aguante. No, a mí no aprenden ustedes. Aprenden a decir sí. Yo cuando les toca, quiero ver. Nos sacamos un 15, profe. Un 15 por ciento. Les dice que tienen la puerta en el corral. El ejercicio de sus sentidos. Una puerta de 4 metros de anchura y 2 metros de altura. Pesa 500 metros. El centro de gravedad está en el centro. Tiene bisagra genayam. Para aliviar la deformación de la bisagra superior, es decir, se instala un alambre CD. La tensión en CD aumenta hasta que la fuerza horizontal en la bisagra A es 0. ¿Qué tensión hay en el alambre CD? ¿Sí? ¿Qué magnitud tiene la componente horizontal de la fuerza en la bisagra B? ¿Qué fuerza vertical combinada ejercen las bisagras A y B? ¿Qué va a pasar? Tengo que hacer mi diagrama de cuerpo libre. Si hago mi diagrama de cuerpo libre, ¿qué me va a quedar? Ya lo estoy diciendo yo, si lo tienen que hacer usted. Una pregunta. La bisagra A y la bisagra B. Dice que la bisagra A tiene que tener una tensión horizontal 0. Pero esa tensión, ¿hacia dónde tendría que ir? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia ese punto? Esa es mi pregunta. La de la A y la de la B. Ahí normalmente siempre empuja, pero ahí lo vemos. Bien. Lo que se va a hacer es que, si yo no tuviera esta soga, ¿sí? Si yo no tuviera esta soga, este cable. Se cae la puertita. No. ¿Qué pasaría? Que se mete el... Yo tengo el peso acá al medio, ¿sí? Y acá, entre las dos, me va a generar, ¿sí? Una fuerza hacia arriba. Porque si se cae, obviamente que las bisagras tienen que reaccionar. ¿O no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas dos fuerzas igual y sentido contrario? ¿Qué van a hacer? Generar una cupla. Generar un torque. Una cupla que me lo va... Por lógica, se va a caer. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que van a hacer las bisagras? Además de sostener la parte vertical, esta bisagra va a tirar. Y esta bisagra va a empujar. Van a generar una cupla igual y sentido contrario a estas dos. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Entonces, lo que te está diciendo el ejercicio, es que va a aparecer esta tensión, y para aliviar esta carga que te estaba generando la bisagra es que, por así decirlo, la eliminás esta carga, solamente te va a quedar esta y te va a aparecer esta tensión T. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Ahí está, joder. ¿Sí? Entonces, acá van a tener las fuerzas combinadas, no me interesa cuánto valen cada una, la normal A y más la normal B y. Las dos las puedo considerar como una normal y, porque me la pide combinada al final. Fíjense qué fuerza vertical combinada ejercen las bisagras. ¿Sí? ¿Sí? O sea que voy a tener una normal Bx ¿Sí? Voy a tener una normal A y una normal y que puede, es más, puedo llegar a sacar la bisagra en A directamente y quedarme con la bisagra en B en este caso. ¿Sí? Y tengo la tensión T que la voy a tener que descomponer en una T y y una Tx. ¿Sí? Este vendría siendo todo el mismo sistema, todo lo mismo, acá no hay dos cuerpos. No es un solo cuerpo, es un cuerpo sino que corto y reemplazo la soga por esta tensión. ¿Sí? O sea, lo que puedo hacer es esto. ¿Sí? Y esto a mí no me interesa, puede estar así la puerta. ¿Se entiende? Sí, profe. Lo único que necesito son la distancia de los dos metros para saber a qué distancia está. ¿Sí? Ok. O sea, que van a tener que plantear sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de torques ¿dónde? ¿En qué punto? En el punto C. En el punto B. ¿Sí? Les conviene siempre en alguno de los vínculos de las bisagras o lo que sea ahí les conviene plantear. ¿Sí? Ah, bien. Bien, bien, bien. Bueno, calculen y díganme. Bueno, bueno, profe. Voy a... Pero veamos cómo lo plantea usted, profe. ¿Perdón? Que veamos cómo lo plantea usted. No, díganme ustedes cómo lo plantea. Díganme cómo ustedes lo plantearon. Yo lo planteé así, después que Santiago, que fue el otro que puso los resultados, diga cómo lo planteó. Yo lo que hice fue poner la sumatoria de la fuerza en X era 0 es igual a menos la tensión en X o sea, menos T por el coseno de 30 más la reacción en B, en BX. Bien. Así lo planteé. En Y yo puse que era la tensión por el seno de 30 menos el peso más la normal en Y. Muy bien. Por el seno de 30 menos W más en Y. Bien. ¿Por qué, profe, dos senos de 30 ahí? Porque ya son las nueve anuncia. Está bien. Y este es lo que me puedo ver equivocado. Yo puse que la sumatoria de torques con respecto al punto B era menos el peso por dos metros porque era sentido horario. Está bien. Más la tensión en Y, o sea, T por el seno de 30 por cuatro metros porque es sentido horario. Bien. Yo lo dejé así. No, falta. Más T por el coseno de 30 por dos metros. Claro, no sabía si ese generador y si, si estás tomando respecto al punto B. ¿Por qué dos metros? ¿Y qué, TX está acá? ¿Qué distancia hay desde B hasta allá arriba? Podemos imaginar dos metros. Claro, yo me quedé con los... Ahí está. Ahí está por dos metros. ¿T cuánto les da? 267,94. 268, bien. Después, la que más les pide, la componente horizontal de la fuerza de la bisagra, bueno, la misma. NBX es igual a T. y la normal I. ¿Cuánto les da? No, profe, no es igual a T. A T por el coseno de 30. Perdón, T por el coseno, sí, no sé por qué. T por el coseno de 30, bien. 232, me dio a mí. Y la normal en I es ¿cuánto era? 500 menos 268 por el seno de 30. Bien, 366, está bien. como repito nuevamente hasta el cansancio, ¿qué tienen que hacer? Practicar para poder determinar, ¿sí? cómo son las reacciones que es lo que hemos visto ahora, las componentes, diagrama de cuerpo libre, cómo se plantea, para poder plantear mi sistema de tres ecuaciones. Una vez que yo planteé mi sistema de tres ecuaciones, como verán, les voy a ir resolviendo y voy a ir determinando. Nada más, ¿sí? La parte de equilibrio se complementa, la parte de elasticidad se complementa con la de equilibrio, porque una vez que yo determine los esfuerzos, por ejemplo, en este cable, podría llegar a hacer un ejercicio de maldad, es decir, ¿cuánto se longa el cable? ¿sí? Si tiene un diámetro de tanto. Entonces, ¿ustedes qué van a calcular? Pónganse que les digo que el alambre tiene un diámetro de tres milímetros, ¿sí? Entonces, ustedes con el diámetro van a calcular un área, el cable, ¿sí? Entonces, con eso van a calcular el esfuerzo que va a ser igual a quién? A la tensión dividido el área del cable, ¿sí? Con la longitud del cable, imaginemos que puedo llegar a determinarla, son cuatro metros acá, dividido el seno, dividido el coseno, puedo determinar cuánto vale la longitud del cable, entonces, y el módulo de John, recuerdan que el delta L va a ser igual al esfuerzo por, o sea, va a ser igual a T por L sobre el área del cable, el esfuerzo, por el módulo de John. Esa es formulita de allá, o sea que, para la parte, le voy a poner L mayúscula como para que se diferencie de una I, la parte de elasticidad, una vez que yo determiné la tensión, es calcular con el módulo de John, o el alargamiento, o dado el alargamiento, calculo la tensión, o calculo el área necesaria, pero siempre va a estar radicando acá, ¿sí? Pero acá, con este ejercicio, yo les podría haber tomado equilibrio y elasticidad. ¿sí? Porque una vez que determinaron la tensión del cable, obtuvieron el diámetro, les di el diámetro, de aquí ustedes y el módulo de John obtienen, para el acero, obtienen cuánto es lo que se alarga el alargamiento. ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Perfecto. No. Si no, ya perdí. Fíjense acá, este ejercicio del 1187 les dice que tiene una varilla de 1,5 metros de longitud con peso despreciable que está atada en sus extremos el área transversal es de 2 milímetros cuadrados y la de B de 4 milímetros cuadrados el módulo de Young es de 1,8 por 10 a la 11 pascales y el de B es 1,2 por 10 a la 11 pascales ¿En qué punto de la varilla debe colgarse el peso W con la finalidad de producir? Primero, esfuerzos iguales y después deformaciones iguales no los dos combinados, cuidado porque una cosa lo puedo obtener con una cosa es obtener esfuerzos iguales y otra cosa son deformaciones iguales recuerden que se los acabo de escribir que la deformación delta L era igual a quién? a la tensión por la longitud L0 dividido el área por el módulo de Young y el esfuerzo va a ser igual a quién? a la tensión dividido el área o sea que son cosas totalmente distintas no pueden mezclarlos acá nada más primero uno y después el otro entonces ¿qué es lo que tengo que obtener? la ubicación del peso W les dice en qué punto debo colgar la varilla entonces primero que nada tengo que definir mi variable es decir mi distancia digamos X ¿cómo hago para resolver este ejercicio? no abandonen la carrera recurran a su amigo Newton antes de desesperarse si estiran este ejercicio en un parcial primero se desesperan porque quieren mentalmente resolver este ejercicio que es imposible mentalmente a menos que sean ya lleven muchos años de experiencia y así ¿qué tenemos que plantear? tranquilamente sumatoria de fuerzas en X igual a cero que no tengo fuerzas en X queda cero sumatoria de fuerzas en Y igual a cero y es igual a ¿quién? llamémosle a la tensión A más la tensión B menos W ¿o no? sí, profe bien y luego ¿qué digo? sumatoria de torque o sumatoria de momento en Z respecto al punto A puede ser B igualmente pero de X lo estoy midiendo desde A ¿sí? profe ¿en este no tiene peso la varilla o no? no 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 hemos ido tan mal igual es un punto más no me incluye mucho sumatoria de torque en A igual a cero y es igual a ¿quién? A menos W por X ¿sí? más la tensión B por 1.05 metros claro bien entonces ¿qué es lo que me está pidiendo? no tengo nada más acá entonces ¿qué digo? que la tensión B es igual a ¿quién? A W por X dividido 1.05 metros ¿sí? otro cálculo auxiliar me dice que la que T A sobre 2 milímetros cuadrados es igual a T B sobre 4 milímetros cuadrados o no tengo acá el área de A es 2 milímetros cuadrados y el área de B es 4 milímetros cuadrados ¿hasta ahí estamos? sí profe entonces ¿de aquí qué tengo? dos incógnitas que no puedo resolver ¿quién viene a mi rescate? esta tercera ecuación ¿sí? de aquí yo voy a decir que T A va a ser igual a ¿quién? a 0.5 o sea A 2 por T B dividido 4 ¿sí? es decir que vale 0.5 de T B ¿sí? ¿está bien? esta ecuación yo ya sé que T A tiene que ser la mitad de T B o T B tiene que ser el doble de T A como ustedes quieran llamar entonces de esta ecuación de mi ecuación de equilibrio digo que T A es igual a ¿quién? 0.5 de T B por T B y eso es igual de mi ecuación en I a W menos T B de esta ecuación yo vengo a E ¿sí? es decir que T B es igual a ¿quién? paso sumando a W dividido 1.5 si no estoy equivocado porque junto acá y me va a quedar 0.5 más 0.5 T B más T B igual a W es decir que T B es igual a W sobre 1.5 ¿está bien? sí sí está bien profe le hago una pregunta capaz que la clase pasada me lo perdí y ahora parece una pregunta tonta pero ¿de dónde saca eso de que T A dividido el área es igual a la tensión en B dividido el área? o sea sé que el esfuerzo es tensión dividido área pero ¿por qué una es igual a la otra? ¿de dónde saca eso? de acá donde el punto A los esfuerzos son iguales en A y en B ah bien claro capaz que hubo una fórmula mágica ¿qué sé yo? no no hasta ahora hasta ahora no he recurrido a la magia ni que ni bien acá porque te pide los esfuerzos son iguales eso es lo que te dije ¿ok? bien bien joder joder entonces ahora vengo y de esta ecuación esta ecuación ¿qué digo? que 1.5 perdón W dividido 1.5 es igual a W por X dividido 1.05 metros ¿sí? y reemplazando tb este valor lo reemplazo acá ¿sí? esta ecuación lo meto acá ¿sí? por lo tanto ¿cuánto les queda X? W con W se va me va a quedar 1.5 dividido 1.05 ¿sí? W con W se me va y me va a quedar que X va a ser igual a 1.05 metros dividido 1.5 ¿cuánto les da? 0.7 0.7 ¿sí? esto es es decir que tiene que estar este pesito tiene que estar por acá para que en realidad este W tiene que estar por aquí para que la tensión en A y en B sean iguales ¿sí? este sea igual en A ¿estamos ahí? sí prof bueno ahora la parte B les pide que las deformaciones tienen que ser iguales ¿sí? las deformaciones tienen que ser iguales es decir ¿qué tengo que decir? que la tensión en A por la dividido el área de A o sea 2 milímetros cuadrados por el módulo de John que vale la 1.8 1.8 por 10 a la 11 por 10 a la 11 ¿sí? y esto es igual a ¿quién? ATB por LB dividido 1,2 por 10 a la 11 ¿sí? y acá es 4 ¿qué va a pasar con la longitud de ambos alambres? ¿la misma o no? sí por lo tanto estas dos las desaparezco ¿qué voy a hacer? ¿que T A es igual a ¿quién? ATB por eso dividido eso ¿o no? claro el coma 11 lo puedo simplificar ¿no? el 10 a la 11 no me interesa aquí se va puedo simplificarme la vida ¿qué número les da eso? 0,75 medio por T B 0,75 por T B entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a venir a mi ecuación nuevamente esta misma la que tenía que T B era igual a W por X sobre 1,05 y voy a reemplazar perdón acá en la primera voy a hacer lo mismo de recién donde T A se voy a reemplazar T A con T B se me va a quedar 0,75 por T B más T B es igual a W ¿sí? donde lo puedo hacer voy a hacer un cálculo nuevo donde de mi ecuación la misma la recibe en sumatoria de fuerza en I fíjense que es lo mismo me voy acá ¿sí? y digo que T B vale ¿cuánto vale T B en función de W? 1,75 ¿sí? 1,75 de W perdón sobre W sobre 1,75 claro W sobre 1,75 bien entonces vengo a mi ecuación de torque reemplazo W ¿y qué me va a quedar? la misma que tenía acá con la única diferencia que en vez de tener 1,5 es 1,75 entonces W lo tacho ¿y qué me queda? lo hice yo en vez de ustedes ¿qué? es X es hola en este estuvo bueno que lo hiciera porque me aclaró un montón de dudas de lo que tenía 0,6 0,6 ¿sí? por eso lo hice yo estoy jodiendo porque acá mete un montón de términos ¿sí? fíjense que es la misma la misma metodología lo único que igualo es o una ecuación o la otra ¿sí? ¿alguna duda que tengan? con respecto a este ejercicio no prof bien les voy a hacer una aclaración más que es respecto de los gráficos que aparecen acá que no se los dije el otro día que es el tema les dice determina la resultante de la carga distribuida que trabaja sobre la barra ABC ¿sí? ¿qué es una carga distribuida? ¿sí? que se habla una carga distribuida significa que yo reparto una carga a lo largo de la longitud ¿sí? por ejemplo si yo voy no sé si alguno es técnico eléctrico o técnico mecánico cuando yo compro cable o compro algún perfil o compro hierro muchas veces el fabricante me dice mira esta varilla o este cable tiene un peso de tantos kilos o tantos newtons por metro ¿sí? es decir lo que me está diciendo es el peso entonces ¿para qué me sirve ese dato? porque después si yo tengo que me tengo que llevar en mi camioneta o en un auto 100 metros 100 metros de cable depende de lo que pese el cable es lo que voy a poder llevar o no si yo tengo 100 metros de cable para llevar y me dicen que pesa 30 kilos por metro lo voy a poder llevar en un auto y si tiene un metro de una camioneta con 20 porque tal vez si a mi me pesa me dice que el peso del cable por metro es de 30 kilos kilogramos por metro ¿sí? y me dice y voy a llevar 100 metros ¿sí? ¿cuánto es el peso total? SW unitario por los 100 metros ¿o no? es decir que van a ser 3000 kilogramos de fuerza ya que en el auto dudo mucho que lo pueda llevar y en una camioneta depende de las cubiertas puedo llevarlo ¿no? el peso distribuido esta carga distribuida significa lo mismo es una representación en el cual yo imagino en este caso que por cada metro ¿sí? me está diciendo que por cada metro de longitud está pesando 500 newtons ¿sí? es decir que este tramo de la viga ¿cuánto va a pesar? 1500 newtons 1500 newtons es decir otra vez vuelvo a mi amada integral donde estoy representando que el área que me representa la altura son 500 newtons sobre metro y la base es 3 metros entonces el peso total es igual a la base por la altura es decir el área que me encierra esta carga distribuida ¿me sien? si si profe ¿por qué voy a esto? porque cuando yo vaya a la derecha estos 4 metros el área que está en esta figura es lo que me representa el peso total de esta parte ahora ¿cuánto va a valer el peso de esta parte? 3200 ¿cuánto? fíjate que es un triángulo medio triangular ¿si? es medio triangular por lo tanto no puedo calcular 8 por 4 porque no es distribuida es triangular entonces tengo dos opciones lo puedo calcular como un rectángulo más un triángulo o el área de un trapecio ¿si? el área va a ser acá yo tengo 500 y aquí tengo 300 entonces yo tengo puedo decir que tengo un área 2 y tengo un área 1 donde el área 1 va a ser igual ¿a quién? a 500 por 4 el área 2 es igual ¿a quién? a 300 por 4 dividido 2 va a ser por altura sobre 2 ¿se acuerdan? profe ¿pero no tendría que ser un cachito más en el área 1 un poquito más de 500? ¿por qué? si tengo 500 empieza en 500 acá fíjate que viene la línea y se empieza a subir yo yo he interpretado mal el gráfico acá tengo 500 por eso decía no tendría o sea que acá tenés 2000 y acá tenés 3 por 4 12 dividido 2 tenés 600 ¿si? es decir que el peso el peso en el área 2 es de 2600 Newton ¿si? y en esta parte eran 1500 Newton es decir que el peso total es 1500 más 2600 ¿si? profe yo yo he visto ejercicios así pero era era un toque diferente en donde por ejemplo tenía una vida y te mostraba que tenía unas cargas y tenía la misma forma que esto pero la carga distribuida en vez de dártela en Newton por metro te da Newton por metro cuadrado y ahí directamente usabas con el centro de masa claro pero eso es eso es como para una losa eso es para determinar el centro de masa si está bien en vez de multiplicarlo por la longitud lo multiplicas por el área está bien claro claro por eso es que me confundí con lo que estaba diciendo bien bueno estimados nos tomamos un recredito profe ¿le hago una consulta de eso? ¿le hago una consulta? ¿le hago una consulta? ¿le hago una consulta? Gracias por ver el video.